Así es como preparo el colágeno natural más poderoso, que elimine el dolor de las rodillas. Refuerza las articulaciones, la piel, las uñas y el pelo. Busca lápiz y papel para que sigas paso a paso la receta y la prepares en casa. Comienza con extraer el jugo de una naranja completa. Haz lo mismo con dos limones. Luego, añade una bolsita de gelatina sin sabor en un contenedor con medio litro de agua caliente. Mezcla bien hasta que se deseeva completamente la gelatina. Luego, añade los jugos de la naranja y del limón en el agua y sigue mezclando. La naranja y el limón mantienen las articulaciones, artílagos y tendones en buen estado. Hidratan y regeneran la piel, aportando elasticidad y firmeza. Gracias a sus numerosos nutrientes, la gelatina es eficaz en cuidar y regenerar nuestras articulaciones gracias a su facultad para sintetizar el colágeno en el organismo. ¡Y listo! Tu colágeno natural está listo. Tómalo enseguida y el resto, guárdalo en el refrigerador para ir tomándolo a lo largo del día.